Música Auspicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba Por una producción sostenible Música En cuanto al norte de Córdoba, digamos, fue particular la campaña Ya que las precipitaciones, digamos, se dieron de manera frecuente en las últimas quincenas de marzo Si bien las enfermedades aparecieron por ahí por febrero, inicio de marzo Pero al haber bajas de temperatura no proliferaron, digamos Se vio algo de inicio de lo que es cercopo de Kikuchi, tizón de la hoja Pero no avanzó, digamos, debido a que no hizo altas temperaturas Entonces la enfermedad no colonizó la planta en general Sino solamente se vio en cabeceras o en hojas aisladas, digamos, el tercio medio, el tercio superior Y bueno, como ser de importante que apareció esta campaña también Fue algo de mancha ojo de rana Que es muy raro que se dé para estos lados Pero debido a las precipitaciones también frecuentes Y las bajas temperaturas Pudo aparecer la enfermedad Pero tampoco sin preocupar demasiado Como fue en otras localidades, como el sur de Córdoba, digamos Bueno, las enfermedades tienen una relación directa con el rendimiento Siempre y cuando avance, digamos, de manera severa Digamos, donde las hojas tengan síntoma muy marcado Y pueda repercutir, digamos, en la fotosíntesis de la hoja Lo que va a repercutir en el rendimiento Por ahí las enfermedades aparecen Pero al tener mucha canopia, mucha superficie de hoja Queda disminuido el efecto En cuanto a la fecha, ya todos los cultivos De lo que es el centro norte de Córdoba Están prácticamente entregados Ya en la mayoría han llenado grano Y están próximos a amarillar, digamos A darle fin de monitoreo, digamos Ninguna enfermedad preocuparía en esta etapa del cultivo Bueno, sabiendo que en la zona se siembra mucho trigo Y sobre todo garbanzo Que se está incrementando la superficie del cultivo de garbanzo Y teniendo en cuenta que el año pasado En la campaña anterior Apareció la enfermedad de rabia Que asustó bastante Y se hicieron muchas aplicaciones en el cultivo Tener en cuenta de hacer rotaciones en los lotes Ya sea con trigo donde hubo garbanzo No volver a sembrar garbanzo Ya que la enfermedad puede proliferar de forma rápida Y con la agresividad que tiene Se recomienda tener cuidado también en el círculo de riego Que es ahí donde la enfermedad más prolifera Y hacer el monitoreo de los cultivos semanalmente Para agarrar a tiempo las enfermedades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!